La colaboración es un factor primordial para eficientar tiempos y definir de mejor forma los objetivos en las salas de juntas. Hacerlo de forma correcta y fácil es un reto en general para todas las empresas. ESI Metales es un ejemplo de ello y a través de nuestras pantallas interactivas han optimizado un flujo de trabajo que ha mejorado la comunicación en diversas áreas de la empresa. Básicamente buscamos la necesidad de tener unas juntas donde pudiéramos interactuar mejor con las otras plantas y sin la necesidad de tener cables. En BenQ brindamos una experiencia de usuario integral que abarca la capacitación y el fortalecimiento de dinámicas enfocadas a sacar el mejor provecho de nuestras soluciones. Hoy en día lo que estamos utilizando es la interacción con las demás plantas. Llevamos el plan de trabajo a ejecutar mediante conexiones de InstaShare o aplicaciones para trabajar en línea. Hacemos los planes de trabajo en conjunto y repartimos el plan. Escogimos el producto RM6503 y básicamente seguimos aprendiendo, estamos trabajando con la plataforma y muy contentos. A pesar de que los usuarios ya conocían de forma general las herramientas interactivas de la pantalla, la capacitación se enfocó en implementar casos reales de la empresa para un mejor uso de las herramientas como EasyGrid, AMS Files y las funciones colaborativas que brinda la pantalla. En BenQ encontramos un producto de innovación donde nos permite interactuar y desarrollar mejor nuestras juntas de trabajo, las estrategias y llevar a cabo una mejor ejecución. Crecer mano a mano con nuestros usuarios es una de las principales metas y dar seguimiento a la experiencia es indispensable para hacerlo correctamente.